Muy buenas familia, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Bienvenidos chicos y chicas a este espacio en el que siempre podemos relajarnos unos minutitos, un ratito y preguntar por aquella personita especial por la cual sentimos a día de hoy o hemos sentido anteriormente. Sé que muchos ya simplemente miráis esto por mera curiosidad, cómo estará esa personita por la cual un día sentimos algo, como dice el título, bastante especial, tuvimos un enganche bastante fuerte con esta personita y nada, muchos habéis cerrado ciclo o estáis cerrando ciclo, ya no os importa lo que algún día para vosotros fue tan especial esa persona y simplemente estáis aquí por mera curiosidad a ver cómo le va la vida a esta personita, a esta joya, vamos a decirlo así. A día de hoy, bueno, habrá gente que sí que querrá saber de su persona especial, que aún sentirá por ella y bueno, pues eso, como siempre digo, las cartas son tremendamente chivatas, ¿vale? Vamos a estar registrando la energía de hoy de vuestra personita especial, cómo está, qué siente, qué va a hacer, qué es lo que puede estar pasando un poquito por la cabecita de esa persona, ¿vale?, por lo que estamos sintiendo a día de hoy y nada, a ver, a ver, qué es lo que se cuece en la cocina, ¿no? Bueno, como siempre digo, es una lectura para todos los signos, para todos los elementos, es una lectura colectiva, ¿vale? Para signos de aire, de tierra, de fuego y de agua, sin importar el género, sin importar la edad, ¿vale? Y nada, ¿qué más deciros que no haya dicho ya anteriormente? Vamos un poquito al grano, ¿no? A ver, ¿cómo está hoy vuestra persona especial? ¿Qué es lo que se cuece por ahí? ¿Qué es lo que tienen que deciros, o más bien, qué es lo que tienen que deciros las cartas a día de hoy sobre esta persona? Mira, lo primero que estoy viendo es que es una persona que os recuerda muchísimo, ¿vale? Para muchos es una relación pasada, no es una relación actual. Esta persona os está pensando mucho, sobre todo por las noches, es una persona que sufre, que puede estar enferma a día de hoy, que tiene insomnio, le cuesta mucho, mucho, mucho dormir y le dan muchísimas vueltas a la cabeza. O sea, seguramente durante el día, si esta persona trabaja, intenta trabajar lo máximo posible para mantenerse ocupada y, pues, no pensar mucho en vosotros. Pero cuando esta personita está sola en su zona, pues, de relax, como puede ser su casa, el sofá, viendo la tele o simplemente intentando dormir, ¿vale? Pues le cuesta mucho conciliar el sueño. Es una persona que, podríamos decir que su cuerpo está, pero su mente está en otro lugar y ese otro lugar sois vosotros, ¿vale? Incluso en el trabajo, aunque no tanto, porque esto lo hace más en su zona de confort, en el trabajo, os piensa muchísimo. Es una persona que le puede estar dando mucho al trabajo para mantenerse ocupada, pero le cuesta concentrarse porque os tiene a cada rato, a cada momento, a cada instante. Cosa que ve, cosa que le recuerda a vosotros. Canción que escucha, canción, pues, que le recuerda a vosotros por el motivo que sea. Yo no sé si... Y es lo que me está llegando, ¿vale? Yo no sé si teníais una canción especial o no, pero, oye, yo te lo tengo que decir. Es lo que estoy registrando y te lo digo, sin más. Sea como sea, es una persona que está sufriendo a día de hoy, ¿vale? Que no lo está pasando bien, que sufre de insomnio y, bueno, pues, que os piensa y os recuerda muchísimo. Una persona que, además, siente muchísima pasión y atracción hacia vosotros y, bueno, os lo va a decir, ¿vale? Aquí tenemos el caballero de bastos. Es una energía potente, una energía de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Antes hemos visto las espadas, no os he dicho nada, se me ha pasado, os pido disculpas, os lo digo ahora. Seguramente un Géminis, un Libra o un Acuario. Como siempre digo, los signos son para que vosotros tengáis una idea. Sois muchos, van a salir muchos signos de todos los elementos, pero para que tengáis una referencia, ¿vale? Como siempre os he comentado, los signos es lo menos importante, simplemente a modo informativo. Lo importante es la historia que se está desarrollando, ¿vale? La historia que yo estoy contando a través de las cartas, que son tremendamente chivatas. Y como siempre os digo una vez más, esto no es una sentencia en piedra. Lo que salga reflejado en las cartas es una guía, ¿vale? No es algo que se tenga que cumplir a rajatabla, simplemente es una lectura. Es una guía para que vosotros tengáis una idea de lo que, bueno, de lo que siente vuestra persona hacia vosotros y de lo que va a hacer un posible futuro, ¿vale? Al fin y al cabo, sois vosotros los que estáis viendo la lectura, los que vais a elegir, porque tenéis libre capacidad de albedrío, ¿vale? Tenéis capacidad de elección. Entonces, volviendo al tema, una persona que siente mucha atracción y mucha pasión hacia vosotros. Por el motivo que sea, esta personita os lo quiere decir ya. Esta personita, a día de hoy, corre prisas por decíroslo ya, ¿vale? Si no os lo ha dicho anteriormente, os lo va a decir. Es una persona que está sufriendo muchísimo. Vosotros quizá no lo estáis viendo porque estáis en un distanciamiento emocional. Para otros será geográfico o simplemente pues tenéis ahí un contacto cero, un bloqueo, ¿vale? Mil historias. Pero esta personita está sufriendo y ahora es cuando quiere venir al galope rápidamente a deciros lo que siente. También puede ser que vuestra personita os vea pues como una persona que lo que está haciendo está triunfando, que tiene o despierta mucha curiosidad, mucha pasión, ¿vale? Y que os está brillando. Una personita que seguramente en el lugar en el que está no está a gusto, ¿vale? Y se quiera ir y tenga también prisas por irse ahí, ¿vale? Sea lo que sea, porque sois muchos, os lo va a estar diciendo esta persona. Es una persona que ya le toca cerrar un ciclo, ¿vale? Un ciclo de vida para que se abra uno nuevo y ese nuevo es con vosotros. Esta persona está cerrando ciclos de su pasado para poder iniciar y tener el éxito provocando un acercamiento hacia vosotros, ¿vale? Por aquí estoy viendo energía de Tauro, de Leo y de Capricornio. Una persona, bueno, pues que puede ser muy exitosa en el trabajo, pero que en relaciones no tenga pues esa capacidad de querer, de amar o simplemente las relaciones que ha tenido no le han ido muy bien, ¿vale? Me queda claro y me consta que aquí hay un distanciamiento, ¿vale? Entre ambos, entre tú que estás viendo el vídeo y tu persona especial. Este distanciamiento con la Carta del Mundo puede significar geográfico, que, bueno, pues que cada uno de vosotros esté viviendo en una ciudad, provincia, continente diferente o que seáis simplemente de diferentes países, diferentes continentes, diferentes culturas y esta personita, bueno, pues, o también puede ser que esta persona, por el trabajo que tiene, ¿vale? Quizás sea un empresario, tenga un alto cargo, no lo sé. Es posible que esté viajando de un lugar a otro por temas de trabajo. Esta personita, cuando se acerque a vosotros, ¿vale? Os va a estar diciendo una gran verdad. Esa gran verdad es que hablaba con más gente, no solamente con vosotros. Ya no digo que saliera con vosotros. Simplemente que hablaba con más gente. Os va a proponer un encuentro o que vosotros vayáis a ver a esta persona o esta persona os va a llamar y os va a ir a ver a vosotros, ¿vale? ¿Veo de por medio un viaje o que simplemente esta persona está propiciando algún viaje, algún alejamiento de donde está para irse a vivir a otro sitio? Puede ser que os diga y os sorprenda mucho. Bueno, no, no os va a sorprender porque os lo estoy diciendo yo, pero podéis fingirlo, eso sí. Es posible que si está cerrando un ciclo y quiere iniciar uno nuevo con vosotros, os diga, pues, que, bueno, que quiere una nueva oportunidad con vosotros y ese nuevo inicio lo quiere junto a vosotros, ¿vale? Sea como sea, esta persona se va a poner en contacto con vosotros, sobre todo por llamada o red social. Ah, es que la tengo bloqueada, no pasa nada. Estoy seguro de que sabrá cómo comunicarse contigo. ¿Vale? Puede ser que se haya hecho algún perfil falso o que te llame desde un número desconocido. Sea como sea, esta personita o te llama o te escribe. El bloqueo, el contacto, cero, el distanciamiento emocional o geográfico se va a cortar. ¿Vale? Bien. Una persona, pues, que... ¡Ostras! Que ha tenido que equilibrarse bastante. Podríamos estar hablando perfectamente de una persona inmadura, diferencia de edad, ¿vale? Ahí me sale que tú, que es el que está viendo el vídeo, puede ser más mayor o más menor que tu persona. Lo que está claro es que uno de los dos es mayor que el otro, ¿vale? Me da igual si eres tú como si eres la otra persona, pero aquí, claramente, una persona es más mayor que la otra. Energía de Libra, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, una persona que ha hecho balance de su vida o está intentando balancear su vida, ¿vale? Aquí es, junto con las espadas, una persona que no lo está pasando a día de hoy bien. Está sufriendo por el motivo que sea. Vamos a intentar indagar un poco más y a ver qué es lo que le está pasando a esta persona. Y, bueno, esta persona, pues, está equilibrando cabeza, corazón y un poquito su vida. Está haciendo balance de lo que ha sido su vida hasta ahora, hasta el día en que te ha conocido. Quizá antes no te valoraba y ahora, pues, está empezando a ver esa luz que eres tú, ¿vale? Y, bueno, está empezando, como si dijésemos, a valorarte y a verte, pues, de otra manera. Si tenía más relaciones y esas relaciones no le han funcionado bien, me consta y doy fe de ello porque aquí sale. Y a día de hoy, pues, está intentando reconquistarte. Ahora es cuando te valora y te dice que se ha equivocado, ¿vale? Está buscando el equilibrio, ni más ni menos, entre lo emocional y lo racional. Muy bien. Vaya, vaya, interesante. Aquí tenemos a una persona que es muy, muy, muy trabajadora, ¿vale? Es capaz, esta persona, de trabajar 24-7 por conseguir lo que quiere. Es una persona que, bueno, antes podía ser muy abundante en su zona de confort, pero ahora, pues, por lo que estoy viendo y muy marcado en el centro de la lectura, podríamos decir que está teniendo pérdidas, ¿vale? Poquito a poquito está perdiendo lo que tiene. No sé por la situación que pueda estar pasando esta persona, ¿vale? Pero está teniendo pérdidas económicas. A vosotros os ve como una persona muy trabajadora, como una persona que ha progresado, que puede llegar a cumplir los sueños que vosotros os propongáis, ¿vale? Sois personas muy, muy echadas para adelante. No os cuesta, no os importa luchar por lo que queréis y por lo que creéis justo, ¿vale? Posiblemente en un pasado y muy marcado en el centro de la lectura, que por eso también, por ahí puede venir ese sufrimiento, vuestra personita especial os daba migajas. Como he dicho, es una persona que trabaja mucho o trabajaba mucho porque a día de hoy puede estar teniendo bastantes pérdidas económicas, ¿vale? O simplemente está perdiendo una estabilidad o el trabajo. Es una personita que os daba el tiempo que le sobraba. A lo mejor quedabais con esta persona y un día os anulaba diciéndoos una cosa cuando en realidad esa cosa no era cierta y se tenía que ir a volver a trabajar o quedaba con otras personas y vosotros no lo sabíais, con lo cual aquí ya tenemos una relación oculta. O simplemente pues estaba un ratito con vosotros y cuando esta personita se agobiaba, se largaba otra vez y hasta dentro de unos días no volvíais a saber de él o de ella. Creo que me estoy explicando bastante bien, somos mayorcitos y me estáis entendiendo. Pero bueno, también me está viniendo que... Mira, puede ser una persona muy, muy egoísta, ¿vale? Orgullosa y egoísta, que le da mucha importancia al tema del trabajo y al tema monetario. Esta persona tiene que buscar un equilibrio. Es que a vosotros no os daba ese equilibrio, no os daba esa estabilidad emocional. Os daba el tiempo que le sobraba. Os daba migajas y lo estoy viendo claramente, ¿vale? Entonces, es una personita que a día de hoy está haciendo balance de todo eso que ha pasado en su vida, lo que está pasando y aconteciendo a día de hoy en su vida, lo que está sufriendo y lo que no os valoró en su momento, ahora sí lo está valorando. ¿Vale? Sabe que os dio migajas. Y bueno, es posible que terceras personas ahora se lo estén haciendo a él o a ella, ¿vale? Ya sea por tema laboral, que está teniendo bastantes pérdidas y está recogiendo lo mínimo. Vale. Una persona que, como os he dicho, pues mira, quiere una unión con vosotros, quiere una celebración. Es una persona que está muy acostumada también a ir de fiesta, a tener su libertad, ¿vale? Eso no es malo, claro que no. Está bien divertirse, está bien ir aquí, ir allá, tener mucha jauja, risas y demás, pero, ostras, en la vida hay algo más que esto, ¿vale? Claramente, esta persona lo que está proyectando o le gustaría es tener una unión con vosotros, una celebración. Junto con la carta del mundo, es posible que esta personita os diga de hacer un viaje o de encontraros en algún sitio en donde podéis estar, ¿vale? Un sitio al aire libre, además estoy proyectando con el cuadro de bastos, que es energía de fuego, áreas leos agitario. Esta personita siente mucha pasión hacia vosotros y lo que quiere es una unión, ¿vale? Una celebración, igual os invita a algún evento social, a una fiesta, a algún lugar público donde haya naturaleza y aquí, pues, si usted os esté explicando qué es lo que ha pasado, que por favor le deis otra oportunidad y de manera un poquito indirecta, porque es una personita bastante orgullosa, os diga, pues, bueno, os dé sus sentimientos. Una persona que ha tenido que pelear mucho en su vida, ¿vale? Ya sea por nivel trabajo y otros aspectos, en su mundo, ya sean terceras personas de su ámbito familiar o quizá de su ámbito social, amistades, pues, no ven con buena cara esta unión, ¿vale? No, por el motivo que sea, porque sois de diferentes edades, sois de, yo qué sé, de diferentes culturas, tenéis diferentes formas de pensar, por motivos, mil puede haber, ¿vale? Ya sea su entorno familiar como, bueno, pues, de amistades, de un círculo íntimo, no quieren que estéis juntos. Esta personita, a día de hoy, ha tenido que reprimir mucho, a día de hoy, si está expresando lo que siente, cuando antes no lo hacía, a todas estas personas de su círculo, sea del que sea, ya les está diciendo que sí, que quiere una unión con vosotros y, obviamente, estas personas no están de acuerdo. ¿Pero por qué no están de acuerdo? Porque aquí hay un tema de bienes, ya sean materiales o simplemente otras cosas, ¿vale? Que están de por medio. Y a estas personas, pues, no les interesa claramente que te unas, porque estas personitas viven en su zona de confort y a costa de tu persona, que es la que, bueno, la que puede estar llevando el pan a casa, por así decirlo, ¿vale? Pues no les interesa que, bueno, que os unáis por el tema económico. Son personas que viven muy bien o han estado viviendo hasta ahora de forma muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres irte de un lugar para estar con una persona que realmente quieres, todas las personas que tienes a tu cargo te están recriminando cosas y todo el mundo te está pidiendo. Cuando te necesitan, te piden. Pero cuando tú necesitas a esas personas, pues, las personas desaparecen. Salvas de quien pueda. Una persona que, además, con tanto basto, ostras, pues cuando venga a decirte esa gran verdad, sabe que quizá no te lo vayas a tomar bien, pero es su verdad, ¿vale? Tú tendrás la tuya, pero esta persona tendrá la suya. Y, bueno, pues, en esta gran verdad te vas a enterar de muchas cosas, vas a entender muchas cosas del por qué esta persona se comportaba así contigo, por qué desaparecía, por qué luego volvió a venir, modo intermitente, en posición luces de coche, ¿vale? Y, nada, sabe que... Bueno, resumiéndolo, ¿vale? Sabe que le vas a echar cosas en cara. Es que es normal, es que yo también lo haría. O sea, una persona que viene, está conmigo, desaparece, después de estas tres horas, desaparece, y al cabo de quince días vuelvo a saber de ella, y cuando le escribes o le llamas no te coge las llamadas, simplemente te las cuelga... Mil historias, ¿vale? Pues una persona así, ostras, acabas hasta las narices, acabas con los huevos hinchados, así de claro. Y, claro... Luego pasa lo que pasa. Ahora, lamentablemente, las personas somos así, amiguitos. Hasta que no perdemos lo que tenemos es... No lo valoramos, ¿vale? Tenemos que perder lo que tenemos para valorarlo e intentarlo recuperar. Si se puede. ¿Vale? O habrá personas que, mira, mira, yo de esta persona ya no quiero saber nada. Claro, es muy, muy respetable. Claro, todas las opiniones son válidas, ¿no? No todos pensamos de la misma forma. Esa es la gracia. Vale. Pero ya os digo, yo sin sugestionar a nadie, ¿vale? Si fuera yo, yo es que seguramente, dependiendo lo que me diga esa persona, como mínimo escucharla. Eso sí, ¿vale? Yo no le voy a negar la escucha y el saludo a nadie. Pero según lo que diga... ¿Qué queréis que os diga? Juego de palabras. Pues no. Yo soy un aries, ¿vale? Soy puro fuego y yo no doy segundas oportunidades a nadie. A mí me gusta lo nuevo. El pasado hay que dejarlo atrás en el pasado. Más que nada para no seguir sufriendo y no ir provocando un apego emocional del que luego te puedas estar arrepintiendo. La vida sigue, la vida fluye, la vida es muy corta. Hay que sanar, evolucionar y avanzar hacia un futuro mejor. Que esta persona no sea la ideal. No quiere decir que no vengan otras que sí que merezcan la pena y acaben siéndolo o lo sean ya directamente, ¿vale? Muy bien. Vale. Mira que mezclo y mezclo y mezclo las cartas. Y conforme voy hablando es que es increíble como las cartas van saliendo conforme... Y se van adaptando a todo lo que uno va diciendo. Esto es súper, súper interesante. Es una personita que ha estado pidiendo consejo a terceras personas, ¿vale? Hay personas que, como he dicho, no están de acuerdo con esta unión y le han o mal hablado de ti, ya sea de su círculo familiar o de su círculo, pues, de laboral o simplemente íntimo de amistad, ¿vale? Hay otras personitas de todo este círculo que estoy mencionando que sí, que le han aconsejado bien, que le han dicho claramente que inicie un acercamiento hacia ti y que te diga lo que siente, porque me consta que no te lo ha dicho. Y, bueno, que avance hacia ti. A ver si es posible ese reencuentro. Bueno, claramente es una persona que te quiere reconquistar, ¿vale? Y te va a venir en calidad de paje. Con la cabeza bajada, endulzando un poco... Hola, ¿qué tal? Me vais entendiendo, ¿no? Endulzando un poco la conversación. Conforme vosotros... A ver, esto lo tengo que decir. Esta persona es tremendamente orgullosa y egoísta. Es compasiva, ¿vale? Es una persona que está acostumada a ayudar a los demás. Eso no quita que sea una persona con mucho orgullo y que sea egoísta, ¿vale? Ojo, no quita una cosa la otra. Que quede muy claro, por favor. Es una persona que conforme... Por lo que estoy viendo, vosotros... Escuchad lo que os digo. Conforme vosotros... Cuando esta personita se presente endulzando con la energía de un paje, que es la energía más baja en el tarot, ¿vale? Ese inicio, ese encuentro que está proyectando hacia vosotros... Conforme vosotros le vayáis dando más confianza, esta personita irá subiendo más arriba. Es decir, que empezará por una energía muy bajita de paje e irá subiendo a energía de caballero de espadas. E irá subiendo hasta reina de copas. ¿Qué me está diciendo todo esto? Que esta personita tiene una estrategia, ¿vale? La estrategia de esta persona... Y esto es súper cómico. Lo que pretende esta personita es acercarse hacia vosotros en calidad de amistad, entre comillas, calidad de amigo o amiga. Pero, en realidad, el trasfondo de todo esto es el de reconquistaros. El que le deis una segunda oportunidad. Creo que me he explicado muy bien y está muy claro. Y si no, pues me lo ponéis en comentarios y en cuanto puedas contesto. ¿O no? Sí, sí, os voy a contestar. ¿Vale? Siempre que se pueda. Vale. De entre todas estas personas que ha pedido consejos sobre esta situación, ¿vale? Hay una personita bastante mayor que es muy importante para vuestra personita especial y que le he aconsejado muy, muy bien. Tanto esta personita mayor que ha aconsejado a vuestra personita sobre vosotros y esta misma persona especial saben que vosotros tenéis mucha luz. Que brilláis con luz propia. Más que nada por no decir tanto la palabra especial, ¿vale? Sois especiales. Cada uno pues tendrá algún talento que está desarrollando o simplemente algo que se os da muy, muy bien. Es una personita, ¿vale? Vuestra persona especial que ha tenido muchas opciones, tremendamente orgullosa, sabe dónde escoger. Cuando le interesa, pues bueno, escoge una de las que tiene. Cuando no, a esas opciones les da la espalda y cuando le apetece coge otra opción, ¿vale? Cuando digo opciones son relaciones. Vosotros posiblemente estáis buscando una estabilidad emocional, un compromiso, un matrimonio, lo que sea, ¿vale? Pareja estable, pareja estable, mientras que esta personita en su pasado, no digo que ahora, en su pasado lo que buscaba pues no era lo mismo que vosotros. Buscaba todo lo contrario. Relaciones liberales, relaciones clínex de usar, tirar y a otra. Y si luego la necesito porque es una persona que está acostumbrada a sacar un beneficio de todo esto, pues ahí lo tengo. Eso explicaría también el, bueno, te hablo, he estado un ratito contigo, o ya no me interesas más, voy con otra persona y dentro de unos días vuelvo. Se me acaba de caer esta carta al suelo, con lo cual lo que estoy diciendo es muy, muy válido. Cuando os lo diga sabe que se va a tener que estar defendiendo. Vale, una personita que en todas esas relaciones son relaciones vacías. Las relaciones clínex son de usar y tirar, son vacías. Ahí no hay amor, simplemente pues hay, vamos a decirlo claramente, ¿no? Un nivel, una intimidad muy pasional, sexo y luego se acabó. Esta personita quiere con vosotros, sí señor, ahora sí, ahora se da cuenta de lo que quiere. Pero no sabe si le vais a dar esa oportunidad de unión, porque le habéis dado tantas oportunidades y todas ellas se han perdido. Para algunos de vosotros sí le vais a dar una oportunidad, para otros no, ¿vale? Fijaros que esta personita está tan mal que no está viendo que ahí hay dos copitas de unión, que quizás sí que haya una oportunidad, pero esto va a ser para algunos, para otros no, porque me consta que a algunos sí le vais a dar a esa persona esa oportunidad, pero a otros no. Vale, una personita que, como he dicho, está haciendo una estrategia, primero viene en calidad de paje, luego va subiendo el tono, ¿vale? Una persona que viene a exponeros ya de manera más humilde, más sumisa, más relajada su verdad, lo que ha pasado, ¿vale? A daros una explicación, a daros la cara. Ha tomado ya una decisión y esa decisión es la de venir hacia vosotros. Una persona, ¿vale? Que es muy, muy egoísta, que le importa mucho el tema monetario, el tema material. Esta personita, a ver cómo lo digo. Si vosotros a día de hoy, que me consta que sí, sois bastante más abundantes, estáis plenos o plenas, esta personita es posible que haya sufrido alguna traición, que esté teniendo pérdidas económicas, y lo que quiera, que hay sentimiento. Sí, me consta, ¿vale? Que hay sentimiento hacia vosotros. Pero también, al ser una personita tan egoísta, es posible que si esta persona está teniendo pérdidas económicas o de ciertos bienes, o se está quedando sola, se está divorciando, se está separando, lo está alejando con su pareja anterior, os use también un poquito como de salvavidas. Creo que me estáis entendiendo, ¿vale? Es una persona que sabe que sois bastante abundantes, os espía, ¿vale? Claramente os está espiando. Seguramente, como vosotros sois personas muy empáticas, muy carismáticas, muy de estar ayudando siempre a los demás, con esa empatía vaya por ahí el tema de endulzar un poco la situación, la comunicación, hasta reconquistaros, ¿vale? Sea como sea, con el 10 de Pentáculos me está diciendo que es una persona que a día de hoy se está sintiendo muy sola, que está teniendo pérdidas económicas, o que simplemente a vosotros os ve pleno o plenas, ¿vale? Mucha pasión, mucha... Esta persona, a ver, esta persona, conforme le vayáis dando confianza, ¿vale? Va a estar peleona, o sea, aquí hay mucha pasión de esta persona hacia vosotros, esto puede ser mutuo, pero también lo que estoy viendo es que esta personita, va a estar... a ver, va a estar... va a estar con su verdad, ¿eh? Ojito. Y viene ya, viene rapidito, ¿vale? Como he dicho, energía de paje, de copa y de caballero de espadas. Esta personita es muy, muy estratega. Viene con una estrategia preparada, endulzando la situación y la comunicación para reconquistaros, ¿vale? Es egoísta, es celosa, eso no quita que sea buena, ¿vale? Que sea una buena persona y lo que hiciera en el pasado, pues, si queréis escucharla, dejarlo en el pasado, al menos escucharla. ¿Vale? Pero tened un poquito de cuidado. Si me preguntáis, ¿vale la pena? Bueno, ya depende de cada uno, chicos. Voy a dejar la lectura aquí porque no quiero seguir mirando, ¿vale? Por una parte sí que vale la pena porque esta personita tiene sentimientos hacia vosotros y de eso puedo dar fe. Aquí me sale que hay mucha pasión y mucho sentimiento. Pero claro, por otra parte, al ser una personita tan egoísta, ostras, y orgullosa, pues, no sé, ¿no? Claro, esta personita no viene con todos los deberes hechos. No viene de cara. Viene con una estrategia que sí, que hay pasión, que hay sentimiento. Pero claro, hay pérdidas económicas. Os quiere usar un poquito como salvavidas. Ya que cada uno decida lo que quiere. Y seguimos con los pentáculos. O sea, es que... De todas las opciones, ¿vale? Que esta persona haya podido tener, sabe que no hay ninguna como vosotros. A vosotros os ve firme, ¿vale? Os ve firmes en vuestra decisión. Si no queréis nada con esta persona, si la habéis bloqueado, si la habéis cortado la comunicación. Os ve muy tajante con todo esto. No obstante, va a hacer un esfuerzo. Va a venir hacia vosotros y os va a decir, pues, lo que os tiene que decir. Que hay sentimiento, sí, pero, ojito, porque esta personita lo que tiene es una estrategia. Una estrategia que va a empezar por un hola como estás, cuánto tiempo, no sé qué. En calidad, podemos ser amigos, pero conforme le vayáis dando confianza, las verdaderas intenciones de esta persona, pues, son el reconquistaros, ¿vale? El devolveros a ligar. Se entiende, ¿no? Bueno, pues una personita que puede tener a su cargo hijos, ¿vale? Me da igual si es un hombre, si es una mujer, pues, puede ser que sea padre o madre, o que simplemente se proyecte a futuro con vosotros, con críos, da igual si los tiene o no, y que quiere aclarar las cosas, ¿vale? Con vosotros os quiere decir, pues, todo lo que ha pasado. Chicos, chicas, esto es lo que tengo para vosotros en el día de hoy. Podría estar así, sacando cartas y desglosaros, y bueno, yendo, desglosando, ¿vale? La vida de esta persona, pero creo que no merece más la pena, al menos ahora. Llevo casi 35 minutos y creo yo que ya por hoy tenemos suficiente y os habéis hecho una idea de esta joya de persona. Así que, familia, esto es lo que tengo para hoy, en el día de hoy, para vosotros, ¿vale? Sobre vuestra persona especial. Por favor, dale like, activa la campanita, ¿vale? Para futuros vídeos que me ayudáis bastante y además, de verdad, ya somos una gran familia para mí. Ya sois, es que ya sois como de mi familia. Y además os lo digo de verdad. Si esto es posible, por una parte, es gracias a vosotros, que sois mayoría, ¿vale? Y nada, nos vamos viendo por aquí por el canal y hablando, pues, como si estuviéramos en un bar entre amigos, ¿no? Pues tomándonos un café, hablando tranquilamente, disfrutando un poquito del día, de una conversación amena sobre vuestra personita especial. Chicos, chicas, que vaya muy bien el día, que tengáis un buen miércoles. Y nada, nos seguimos viendo por aquí. Hasta luego, que vaya bien. Un abrazo y un besazo.